¿Conocías las sopas caseras NOR? En NOR sabemos de sopas porque somos los únicos que cosechamos nuestros propios vegetales para asegurarte variedad y frescura. Y los combinamos a la perfección con fideos y especias en cada una de las recetas que elaboramos para darte así la sopa más rica. Proba el sabor único de las sopas caseras NOR.